¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a tu canal Magister Comunica. Seguimos informándote por una Venezuela libre. Apóyanos, suscribiéndote al canal, síguenos en Instagram para que no te pierdas ninguna noticia. Atención, quédate hasta el final del video, todos a compartir. Desde ya la noticia que es tendencia. El dictador Maduro planea convertir las fábricas en cuarteles. Nicolás Maduro ordenó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entregar 13.000 fusiles a los obreros y cuerpos de combatientes, al tiempo que giró instrucciones para convertir las fábricas en cuarteles para enfrentar un supuesto ataque del gobierno de Colombia. Su anuncio lo hizo en la cláusura del primer acuerdo del sector ferroviario nacional y modo de tracción por cable, celebrado en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, al sur de Venezuela. Palabras del dictador. Queremos que cada fábrica sea un cuartel. He ordenado la entrega de los 13.000 fusiles a los obreros y combatientes. En el acto transmitido por la estatal venezolana de televisión BTV, Maduro habló de sus planes para reactivar la deprimida economía nacional, especialmente las empresas básicas de hierro, bausita y aluminio, instaladas en el complejo industrial de la Corporación Venezolana de Guayana, CBG. En su alocución televisada mencionó al comandante de las milicias, Bernal Martínez, un cuerpo de milicianos criado por el fallecido expresidente Hugo Chávez, el que Maduro intenta incorporar formalmente a la Fuerza Armada Bolivariana, porque desconfía del ejército. Hace un par de semanas Maduro anunció que daría 320.000 fusiles a los milicianos, mil ancianos diría yo, para que defendieran su revolución. Estos 13.000 fusiles nuevos que ordenó entregar a los obreros y combatientes deben formar parte de esos anuncios. Por lo que el dictador dijo, ordené a nuestra fan mantenerse en vigilancia permanentemente para defender la paz y soberanía de la patria, ante la pretensión de la oligarquía colombiana de generar actos de provocación en nuestra frontera común para desviar la atención de su situación interna. No lo permitiremos, así lo exclamó el dictador Maduro. Pero no mencionó a los ochos indígenas de la etnia Pemón que fueron masacrados por militares en la zona minera de Guayana. Tampoco dijo nada sobre los males que sufre Guayana por la falta de agua, transporte, inseguridad, hospitales en mal estado, falta de gas y la crisis de la gasolina. Por otro lado, aprobó iniciar la petrolización de prestaciones y conformar la comisión gubernamental para discutir la convención colectiva de los trabajadores de la CBG. Asimismo, transferir empresas del estado y conformar alianzas estratégicas de cogestión para la eficiencia. Los trabajadores del sector público se han sorprendido de que el pago de sus pasivos laborales sean cotizados en el Petro, una criptomoneda virtual chavista respaldada con el petróleo y el oro, que nadie acepta como forma de pago. Lo que sorprende de sus anuncios de armar a los trabajadores es que no explicó cómo va a reactivar las empresas que técnicamente se encuentran paralizadas, aunque oficialmente no están cerradas por falta de inversión y mantenimiento. Tampoco informó de cómo va a reactivar las empresas convirtiéndolas en cuarteles. Como un ejemplo, la siderúrgica del Orinoco, que una vez fue vendida a la Argentina Techchin y luego nacionalizada por Hugo Chávez. Se encuentra prácticamente cerrada y luce absurdo que pueda reanudarse bajo la fuerza de los fusiles. La caída de la actividad económica es grave. Según la patronal FEDE Cámaras, este año Venezuela registraría una caída de 42% del PIB. Y el próximo año la Cepal proyecta menos 35% para el país. La recesión sumada a la hiperinflación de 24.000% no atrae a los inversionistas y mucho menos bajo la amenaza de los fusiles, de los trabajadores. Apuntaron empresarios que pidieron el anonimato. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal. Ayúdanos a difundir en tus redes sociales. Hagamos viral esta noticia. Esto es Magister Comunica. Seguimos informándote por una Venezuela libre totalmente gratis. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere muchas bendiciones.